Y esta va para la familia Posada Murúa Y con esta nos vamos hasta Gómez Palacio Para la familia Ordaz Rodríguez Y hasta parece que ando en San Carlos y Escobedo, compa Gilberto Y esta es la Bata Vagos del Meritito Santiago, papás, claro Y esta es la Bata Vagos del Meritito Santiago Y esta es la Bata Vagos del Meritito Santiago